Imaginándome que tú has vuelto a quererme así, como yo a ti, de noche y de día sueño que alguna vez seremos felices. Y caminando voy por la ciudad, mirando a las parejas en la oscuridad, y pienso que también tú y yo alguna vez seremos felices. Ven a mí y harás que mi sueño se vuelva realidad, ven a mí que voy a enseñarte lo que es felicidad. Y aunque tú no estás aquí y todos me aseguran que ya te perdí, presiento sin embargo que alguna vez seremos felices. Ven a mí y harás que mi sueño se vuelva realidad. Caminando voy por la ciudad, mirando a las parejas en la oscuridad, y pienso que también tú y yo alguna vez seremos felices. Y aunque tú no estás aquí y todos me aseguran que ya te perdí, presiento sin embargo que no te perdí. Y aunque tú no estás aquí y todos me aseguran que ya te perdí, presiento sin embargo que alguna vez seremos felices. Seremos felices, seremos felices, seremos felices, seremos felices. Seremos felices, seremos felices, seremos felices.